Amigos de Tuguría Perú, me encuentro con los chicos de la agrupación Turbulencia. Y les cuento que ellos también estarán presentes este domingo 16 de octubre, celebrando los 26 años de nuestra Rosita de Espinar, aquí en el Estadio de Campo de San Juan de Lurigancho. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Bueno, estamos súper contentos, de verdad, de encontrarnos en este hermoso Estadio Huanca, que estaremos celebrando los 26 aniversarios de nuestra Rosita de Espinar, la Diva del Sur. ¿Usted tiene un horario ya por ahí, pues, que el público nos está preguntando a qué hora van a estar presentes? ¿Qué sorpresas nos tienen? Cuéntanos. Bueno, comentarte que agradecer infinitamente a Rosita de Espinar por invitarnos a su aniversario. Y vamos a estar presentes, bueno, juntamente con más artistas, ya estamos creando el horario también con la promotora y con todos los chicos más, los artistas que están presentes en este hermoso Estadio. Y, verdad, estamos muy contentos, muy felices para entregar nuestras canciones también Primicia, que traemos en este gran aniversario. ¿Primicia? ¿Cómo se llama la Primicia? Bueno, Primicia tenemos ya, está en la plataforma de YouTube, también en el Facebook. Primicia canciones como Desdicha, también tenemos La Jugadora, Amor y Felicidad. También tenemos Interesada, esa canción para las chicas, así que les gusta. ¿Y por qué me miras? ¿Por qué me miras? No, estoy mirándole a la chica que está por acá, por el pasado. No, no es a ti, no es a ti. Bueno, y más canciones también, covers que también tenemos. Y también comentarle que ya se viene más Primicia, más novedades. También se viene feed con otras agrupaciones de diferentes partes de Perú y también de otras partes como países como Bolivia, bueno, más adelante ya. Así que los invitamos a que estén atentos a través de nuestra plataforma, de nuestra página en Facebook, como Agrupación Turbulencia. Y también en YouTube como Agrupación Turbulencia, para que le puedan contar todas las primicias y novedades que se vienen. Domingo 16, aquí en el Estadio de Campoy, para bailar y gozar con la agrupación Turbulencia, señores y señores, para cantar los éxitos y primicias de este 2022. Ya lo saben, este 16, ¿todos vamos a qué local? Al Estadio Huanca, en Campoy. Así que vayan preparándose y les deseamos feliz aniversario, Rosita de Pilar. Feliz 26 años, feliz 26 años que vamos a celebrar ese 16 de octubre, no se lo pueden perder desde el mediodía. Así es, amigos, nosotros somos Tuquilla Perú, orgullosamente como tú.